Tú fuiste lo más lindo de mi vida, me hiciste feliz, ¿para qué negarlo? Te quiero como a nadie querré, y no recuerdo a quien mi mente llevaré. Mis amigos, los que te conocieron, me dijeron que dijiste que dijeran que no sufra más por ti, que ya me olvide yo de ti, que en paz te deje ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo querí.